Es una genia, digamos. No te pongas celoso, masculino. No, los dejo, los dejo. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Te cuento el informe? Por favor. Mirá, la canasta básica alimentaria de los presos le cuesta al Estado más que la canasta básica alimentaria de cualquier argentino. A ver, repetime, escuchen bien esto. La canasta básica alimentaria que paga el Estado por cada preso es mucho más cara que la canasta básica alimentaria de cualquier argentino promedio. Y te voy a contar por qué. Mirá, el Ministerio de Justicia sacó varias licitaciones, cuatro licitaciones, para adquirir lo que son el desayuno, almuerzo, merienda y cena del servicio penitenciario de distintas cárceles del país. Te van a sonar estos nombres que te voy a contar. El servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia y está intervenido, este servicio penitenciario, por María Laura Garrigos. Garrigos, sí. Ahí está. Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, creadora de Justicia Legítima y ferviente kirchnerista. No sé si decirle abolicionista, pero bastante cercana, ¿no? A la doctrina Zaffaroni. Exactamente. Bueno, también depende jerárquicamente después de Juan Martín Mena y del ministro Soria. Ajá. Bueno, mirá, uno de la primera licitación que encontramos. Acá te voy a mostrar en la primer placa. Es como, le decían a Graciela Ocana, la hormiguita. Silvina Martínez, ¿cómo la hormiguita? En cuenta, vos le das una planilla a Excel y te das un desastre. A ver, ¿qué encontraste? Te cuento. Adquisición de desayunos, almuerzos, merienda y cena, en este caso con destino a la colonia penal de Santa Rosa, es la unidad número 4. ¿Qué cantidad de estas cenas, almuerzos, etcétera? Son 196.267 unidades, raciones, que incluyen las 4 comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y ya 4 comidas es importante, ¿no? Hay mucha gente en la Argentina que no come las 4 comidas. Exactamente. Bueno, ¿cuánta plata destinaron para comprar estas 4 comidas? 282.834.458 pesos con 69 centavos. Hicimos la cuentita, calculábamos la cifra total con las raciones y nos da que 1.441 pesos es lo que costó para cada preso por día para las 4 comidas. De nuevo, 1.400, casi 1.500 pesos por día por comida. Exactamente, por día por preso. Esto lo multiplicamos por 30 días que tiene el mes y nos da 43.230 pesos, que sería la canasta básica del preso. Acordate de este número. 43.230 pesos. Fuimos a la página del INDEC y vemos cuánto es que necesita la canasta básica de cualquier argentino. No la canasta básica general, sino la canasta básica de alimentos, ¿no? Exactamente. Para no confundirnos. Solamente alimentar. Porque la canasta básica general creo que llegaba a 89.000 pesos la de la semana pasada. Comida, alquiler, vestimenta, etcétera. Alquiler no creo, el vestimenta, el transporte, el transporte. Bueno, mira, la canasta básica alimentaria de una persona según el INDEC es de 12.900 pesos por mes para no estar por debajo de la línea de indigencia. Ajá. Y un hogar de cinco integrantes necesita 41.926 pesos por mes para no caer en la indigencia. Ahí te lo estoy mostrando de la página del INDEC. Ajá. O sea, el Estado gasta en cada preso lo que una familia de cinco integrantes necesita para comer por mes en Argentina para no ser pobre. Qué fuerte, ¿eh? Te voy a seguir contando otros casos porque no es el único. Dale, vamos rápido. Vamos al Complejo Penitenciario Federal de Ceiza. Ajá. Este te va a sonar porque fue donde estuvieron todos los presos políticos. Sí, sí. Los llamados, bueno, Lázaro Báez. Los del INDEC. Exactamente. Bueno, mira, acá también hubo otra licitación, 222.510 unidades. Ajá. ¿Cuánto tenían destinado? 270 millones de pesos, lo que nos daba aproximadamente 1.214,84 por preso por día. Ajá. Mira la placa. Ahí tenemos, 270 millones de pesos costó. Y lo que nos daba 1.214,84 por día. Son muchos números. A ver, ¿cuál sería la conclusión, Silvina? Mira, te voy a sacar dos casos más para que entiendas y te conecto a la conclusión. En otro de los penales, que es la unidad 19 de Ceiza, se presentaron dos oferentes. Porque hasta ahora te daban los números de cuánto calculaba el Estado. Acá ves, concreto, dos oferentes. Mira, Servicios Integrales, Food and Catering, SRL y Grupo HH Comidas. ¿Acá está lo que ofertó cada uno? Sí. 1.039 pesos por cada preso ofertó uno y 1.728 ofertó el otro. Mira, te doy con la conclusión por lo que vos me estabas preguntando. A ver. A ver, la canasta básica de los presos, de lo que paga el Estado, no sabemos si efectivamente esto es lo que le dan de comer, porque hubo muchas quejas con relación a la alimentación de los presos. Lo que paga el Estado es mucho mayor a lo que cada argentino necesita para consumir en la Argentina. Y te doy una perlita que te va a gustar. Hay menú proteico, hay menú gástrico, hay también una menú por si tenés problemas intestinales. Entonces, esto, mira, esto está en una de las licitaciones que tiene que ver con uno de los Complejo Penitenciario Federal 5 de Cenillosa, que también se destinó 267 millones de pesos. Bueno, y acá te incluyen cuatro menús diferentes. Mira, que te voy a mostrar ahora que te va a gustar. ¿Te va a gustar la comida? ¿Te digo o me va a gustar la comida? ¿Te va a gustar la comida? Mira, dieta astringente es una. Un menú astringente. Mira vos. Mira, viste, por si tenés problemas, querés adelgazar o tenés algún tipo de problema, tenés. Astringente para, bueno, no importa, ya sabemos, sí. Bueno, querés que... No, 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 dalo. Antigrasa, digamos. Claro, antigrasa, después tenemos una dieta también para diabéticos, tenemos adecuado gástrico. Mirá, acá el adecuado gástrico también es la otra dieta que te dan. Te voy a contar si tenés problemas intestinales, también tenés una dieta específica, el adecuado intestinal. Súper VIP es esto. Te digo, la gente se va a golpear en las cárceles. Y la última que te voy a mostrar es el hipograso. Ahí está, tenés para elegir. Mirá vos. Bueno, cuidar la salud no está mal. Ahora, ¿sabés lo que yo veo en esto, Silvina y Alfredo? El Estado siempre compra mal, caros. Y hay un... Esto es un curro, esto es un curro tremendo. A los presos le dan cualquier pavada, le dan comida de cuarta y luego el resto se lo llevan ellos. Las autoridades de los presidios o los que están allí en el servicio penitenciario. Pero es clarísimo. Anda cualquier día un periodista que vaya a ver lo que comen los presos y no comen. Está bueno hacer eso, ¿eh? En ese nivel. Cuando ya es un periodista de apoyo, Completely. Está bueno.